Pues vamos con Reyes Maroto, silencio señores, es que no paramos, o sea, hacemos un alto en el camino, pero aquí seguimos, venga, 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 como que nos faltará programa, ¿saben ustedes? Reyes Maroto, la nueva señalada en la coldosfera y en el caso Begoña Gómez. Reyes Maroto espera la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso Begoña Gómez tras la tercera ampliación de la querella de Ateoid. Adelantada, recuerdan en exclusiva, por Moncloa.com el pasado mes de agosto. El mayor contrato de la trama fue adjudicado por el Ministerio de Industria, precisamente durante la época de Mariano Rajoy, para la contratación de los viajes de los ministerios, pero fue prorrogado únicamente para Globalía en 2022 con Reyes Maroto al frente del mismo, una posible irregularidad que ahora está encima de la mesa del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, no era un contrato menor, ni muchísimo menos. Bueno, pues al final todos acaban pasando por esos negocios. Está claro que hay una orden de pasar contratos del Estado a través de toda esa camarilla, y bueno, pues esta es la siguiente que vemos entrar en toda esa lista larga de sospechosos. Porque les recuerdo, señoras y señores, que Globalia se adjudicó 106 millones de euros con los lotes 2 y 3, pero con la prórroga obtuvo el doble, unos 215 millones, una adjudicación que había pasado completamente desapercibida, que manda un narices, ¿eh? Pasan desapercibidos 215 millones, tremendo, hasta mediados de agosto, tal y como informó este medio Moncloa.com. No sé a cuántos maceratis se equivaldrá a eso. A cuántos lamborghinis, ¿no? Sí, a unos cuantos maceratis. Ahora le toca a Reyes Maroto, lo he dicho bien. Es decir, como estamos en un gobierno que es mafioso, tiene prácticas mafiosas, que cuando ocurría lo que ocurría en España y había una situación de verdadera angustia y grave, pues en lugar de estar atendiendo a lo que debería atender un gobierno, estaba, pues eso, al trapicheo. Entonces, como es un sistema básicamente mafioso, de un partido mafioso, pues lógicamente, si tú empiezas a tirar del hilo, en cuanto se ha olido dinero en algún lado, pues se han tirado en plancha absolutamente todo. Ves que el jefe, el capitán, se tira en plancha, el capitán es lo que llaman en la mafia a los que tienen un cierto mando, pues todos los soldados, que también es como se llama la mafia, van detrás. Y eso es lo que hay. Lo que pasa es que está prohibido que esto se investigue, está prohibido que haya quien se atreva a indagar, que haya que un juez se le ocurra citar a la mujer del presidente, que a alguien se le ocurra, pues de repente decir, oye, ¿y dónde están los 20 millones de mascarillas? ¿Qué pagamos a precio de oro? Porque resulta que aquí está la factura, pero no hay una sola mascarilla. ¿Me podéis explicar? Eso no se puede preguntar. No se puede preguntar. Un dato que he leído por ahí, ¿sabéis de qué compañía aérea son los aviones que vienen desde Canarias con los inmigrantes a Madrid? Sorpréndenos. Todos son de Aire Europa. Aire Europa, Globalia, Hidalgo, Begoña. A lo mejor también hay ahí. No, pero es la única compañía que nos queda. Es que no tenemos otra. No tenemos, porque Iberia la vendimos a British Airways y nos queda Europa. Y me imagino que a la hora de contratar, pues les vendrá bien, les vendrá bien seguramente. ¿Vueling no es de Iberia? Creo que sí. ¿Vueling no es de Iberia? Gracias.